La foto de Kim Kardashian de la que ella misma se avergüenza, foto Instagram arroba Kim Kardashian Kim Kardashian sorprendió a sus más de 100 millones de seguidores en Instagram con una fotografía de cuando tenía 17 años, en ella se aprecia que abraza a su entrañable amiga Sarah Howard. La foto, según relata Kim, es de 1997, y ella luce muy diferente. Bueno, ya estamos acostumbradas a sus escotes de infarto, y esta vez no es la excepción, pues luce un ajustado vestido verde esmeralda de tirantes. En su cabello utiliza pinzas, al parecer son pequeñas flores que sujetan su peculiar cabellera oscura, y su maquillaje es sencillo, pero ella resalta la sombra de ojos que usó para dicha ocasión. Tengo 17 años aquí, 1997, con mi amiga arroba Sarah Howard. Apenas puedes ver aquí, pero llevo una sombra de ojos verde que combina con mi vestido y mis pinzas que hice, recordó Kim. La empresaria continuó, «Ella fue la que me puso sombra de ojos de colores y me trajo muestras de la línea de maquillaje de sus padres llamada Make Up For Ever». Kim terminó su publicación diciendo que se enamoró del maquillaje. Además de esta foto en la que Kim luce diferente, pues solo basta con hacer un close-up a sus delgadas cejas, también compartió otras imágenes de su infancia, incluida una de ella con su hermana Courtney. Pero la imagen que tuvo más de 3 millones de, me gusta, fue un recuerdo de su padre y de sus hermanos Robert y Courtney de 1999, las hermanas Kardashian se ven muy lindas pero sin duda ellas son como el buen vino.